1961, la noche del 12 al 13 de agosto se construye un muro que divide Berlín en dos partes y cambia el destino de toda una población. Brigitte tenía 20 años, estudiaba traducción y anhelaba viajar solo de vacaciones, pero nunca imaginó que un muro se levantaría detrás de ella a dos días de haber salido. Sin decirle a sus padres, ella cruzó la franja el 10 de agosto acompañada de una amiga. Persona no sabía qué exactamente y cuándo. Y nos queríamos utilizar este tiempo que restaba, o que Berlín restaba aún abierto, para salir, para ir a un viaje, especialmente en Francia. Nos estudiamos en Francia, a ver, tal vez en Italia. Cuando levantaron el muro, ellas estaban en Múnich, en el oeste de Alemania. Para entrevistar a Brigitte fuimos a Görlitz, el extremo oeste de Alemania, frontera con Polonia. Elga, su amiga y cómplice, vive en Berlín. El muro tuvo un significado diferente en su vida. Brigitte vio a su familia siete años después, y Helga antes, pero en Bulgaria. Veintiocho años después, cae el muro. Hoy, veinte años después de la caída del muro de Berlín, la nostalgia y los recuerdos se reviven. También, sentimientos encontrados, unos añoran la vida bajo las políticas del gobierno soviético, pero otros, la mayoría, agradecen la apertura y la libertad. Desde Berlín, en Alemania, Adriana Balazis, Fuerza Informativa Azteca.